15 años de vida celebrando que el hogar de Cristo es buscar el mundo que Jesús nos enseñó. 10 años del pontificado de Francisco celebrando que somos una iglesia en salida que busca calmar el dolor de sus hermanos. El final de una peregrinación que recorrió más de 15.000 kilómetros atravesando el corazón de la Argentina, llevando a María al lugar donde los más rotos la estaban esperando. Como siempre, hicimos mesa, hicimos misa y fuimos fiesta con amigos, con la familia grande fundiéndose en el abrazo que nos ha transformado en una firma de la comunidad organizada. Hace más de 2.000 años que buscamos un mundo nuevo y todavía, todavía no nos rendimos. Felicidades familia, que sea por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!